El Club de Escuela de Atletismo y el Grupo Placentino de Montaña han organizado el 8º Cross Popular Camino del Puerto, que se celebrará el domingo 29 de mayo sobre un recorrido de 5.110 metros de longitud por la carretera y el Camino Viejo de Acceso a la Ermita. Esta prueba deportiva y lúdica ha sido presentada oficialmente este martes por el Concejal de Juventud y Deportes, Enrique Tornero. Y deciros que es una de las pruebas más bonitas que tenemos en Plasencia, que recuperamos en Plasencia, que no había un Cross Popular. Empezamos el primer año conjuntamente con el Grupo Placentino de Montaña. El siguiente año ya se agregó el Club de Escuela de Atletismo en Plasencia. Y decir que la prueba empezó a andar por la recuperación del Camino Viejo del Puerto. Sabéis que era un camino que usaba mucha gente, pero estaba en unas condiciones un poco lamentables. Se recuperó ese camino y viendo que en Plasencia no había ninguna prueba deportiva con carácter popular, pues decidimos darle vida a este Cross Popular Camino Viejo del Puerto. El evento está patrocinado por el Ayuntamiento y la empresa Comaes y pretende aunar una actividad estrictamente deportiva con una jornada popular de carácter lúdico. Se espera que participen en esta celebración más de 400 corredores. La carrera comenzará a las 10 y media de la mañana, aunque el control de firmas se efectuará un cuarto de hora antes. Animar a toda la gente a que se apunte, recordar que a la organización damos una hora para hacer el recorrido, por lo tanto nos da tiempo hacerlo hasta andando. Y bueno, el campo está precioso, así que animar a todo el mundo que se apunte, a los grandes, a los niños y a pasar una mañana buena de domingo allí. Y de paso, pues hacer una aportación, en este caso, a la ONG de síndrome de Down-Extremadura. Y bueno, yo creo que no hay más motivos por los que ir. Yo creo que esos son más que suficientes. La salida se dará desde la esplanada que está por encima de la ermita del puerto para continuar por la carretera hasta el hospital, donde se tomará el camino viejo que lleva de nuevo a la ermita y la esplanada superior, lugar donde se colocará la meta. En un principio vamos a decir las categorías que hay. Tenemos la categoría absoluta, tanto masculino como femenino, que será de 18 años en adelante, hasta los 34. Luego tenemos la categoría de veteranos, que la dividimos en dos, A y B, 35 a 44 y de 45 hacia adelante. Luego tenemos las categorías menores, que serán cadetes, de 0 a 13 años hasta los 17. Y luego las categorías de los pequeños, que serán infantil A, B y C, hasta cinco años la A, de 6 a 8 la B y de 9 a 12 la C. Entonces esas son las que tenemos. Este año no va a haber dinero para las categorías absolutas como otros años. Lo que sí vamos a dar es un buen premio, que como se ha recortado un poquillo, nosotros también tenemos que recortar. La inscripción, que tiene un precio de 3 euros, se puede realizar a partir del próximo lunes, día 16. Y el dinero que se consiga recaudar por las inscripciones se donará íntegramente a la Asociación Síndrome de Down de Extremadura. Somos una entidad que presta servicios sociales especializados a la Junta de Extremadura. Tenemos seis centros abiertos en la región, uno de ellos aquí en Plasencia. Y aunque como entidad prestataria de servicios sociales especializados a la Junta, los salarios de nuestros trabajadores se pagan de la subvención de la Junta. Y, afortunadamente, también disfrutamos de instalaciones cedidas por la Junta. Bien, es cierto que hay unos pequeños flecos, que es el apartado de reformas y equipamiento de nuestro centro, que precisan siempre del concurso de otras entidades para que nos apoyen en la confinanciación. Ha sido el caso de nuestra sede de Plasencia, que, como sabéis, requirió de la ayuda inestimable de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Plasencia para cofinanciar, junto con la cuota anual que paga cada padre de nuestra entidad, de 240 euros al año, para poder cofinanciar unas obras que han sido precisas en nuestra sede comarcal para adecuarlas a los requisitos que establece la Junta de Extremadura para los centros concertados. El concejal de Obras, Blas Raimundo, ha anunciado que su departamento se ocupará de que el Camino Viejo del Puerto se encuentre en perfectas condiciones para el próximo 29, para que la prueba se pueda desarrollar con normalidad.